¡Ey, Braster! Acaba de haber un momento, Fargan, en el que se me han cambiado los calzoncillos Increíble, Braster, increíble, pero increíble Ya me lo he lavado, no lo he lavado, tío, creo que justo cuando he lavado Braster, 26 segundos, increíble esta carrera del mono piluito Que dice, hey, Fargan, hey, Braster, parkursito peludito, solo para ratas de laboratorio Y si os gusta os hago 8 parkurs diario, sí Hombre, hombre, claro, a tú hazlo, ¿no os guste o no? A tú hazlo, ya lo veréis, si no lo jugamos, pero no lo jugamos No sé qué me está pasando, me estoy convirtiendo en un gallo Me he cambiado de calzoncillos, Fargan, y voy limpito Uy, no sé si... Vale, vale, está todo bien Carrera ilegalísima, Braster Ilegalísima Carrera ilegalísima, dice El del mono peluito Es que vaya nombre se pone la gente, eh La gente se pone unos nombres, tío, que deberían ser ilegalísimos Uy, que te ha llevado la bombona a casa, eh Me lo llevo, me lo llevo A ver... Y remate de cabeza, con esa cabeza no me extraña que lo haya fallado ¡Vamos! ¡Remate y gol! ¡Hasta luego! ¡Gol! Otro remate dado, eh ¿Por dónde es? Braster, hay que volver hacia atrás Hay que volver hacia atrás, Braster Es por aquí, Braster Linternazo, linternazo, linternazo ¡Pero cómo! Pero si estoy delante de ti Jamás lo sabrás No vengas, no vengas Jamás lo sabrás Que te enchufo con la esta Vale, vale, perdona, perdona, no me enchufes Ya estoy, ya estoy, ya estoy Quieto, quieto, estoy quieto Estoy quieto Vale, vale Con la cheira Con la cheira Ole, ole, ole que arte Con la cheira ¡12-7! ¡Vamos, 12-7! Pero si es que vienes a pegarme Si yo no te estaba haciendo nada ¡12-7! Si venías con... Vamos a ver Ha sido defensa propia Tú venías con un puñal a apuñalarme Pero... Pero 12 veces... Fargan Me he salido del circuito, Braster Creo que te has pasado un poco, ¿verdad? Me he salido del circuito, Braster Me he salido, me he salido del circuito Es que hay que ir con una delicadeza Un saber estar Una... Una... Una ternura Una... Una... No voy a decir una finura Pero es una ternura, Braster No, no, no La finura es la que estoy haciendo yo ahora mismo Y te digo yo que... Claro, es que lo ha dicho Ha dicho que era ilegalísimo esto Te va a tocar la huevada esto Porque hay dos quiebres, además De los que me gustan De los que te gustaría no hacer ¡Qué asco me he caído en el quiebre, tío! El primero en la frente, Braster El quiebre... El quiebre tela 12-7, Fargan Te lo recuerdo No recuerdes para matarme 12-7, Fargan Ya está recordándolo para matarme ahora No lo recuerdes, Braster Mátame Como se debe matar Yo te he matado Mira la... Hacha de guerra Llave grifa Taco de billar Hacha de combate Polla en vinagre Vale, eso es La navajita platea No, no Eso es Fargan, mírame Así, así Así te va Así, así Parece Julio Iglesias, hijo Mira, mira, mira Así, así ¿Cómo, cómo? ¡Hostia! Ahí va Ahí va Espartaco No, no me mates No te mate Pinche pendejo Yo no mato, Braster Yo solo mato cuando me veo acorralado Como los perros de... Cuando me veo acorralado Como un perro ¿Qué es esto? Ilegalísimo, claramente Ilegalísimo Otras del derecho Otras del revés Hostia Ilegalísimo Me cago en tu vida Me cago en tu vida Ilegalísimo Hasta luego Nos vemos en el infierno En la última, tío En la última, Braster En la última Tus sueños ¿Por qué mi vida es así, Braster? Voy a ir a un psicólogo, eh ¿Tú has ido al psicólogo alguna vez? No Yo no he ido en mi vida al psicólogo Y creo que debería Y no es coña, eh A veces me dan ganas de quemar a la gente Con un bechero, tío Con un tipo Con un bechero, choc Con un cipo Con un cipo Bueno, pues yo soy más de clipper, tío No, no Con un cipo, tío Con un cipo, tío No, yo nunca he ido al psicólogo Pero hay mucha gente que va al psicólogo, eh Sí No es nada malo ir al psicólogo No tienes que estar loco para ir al psicólogo No, no, no No sé que tienes que tener problemas Si... Si va al psicólogo por tener una charla... Yo iré al psicólogo solo para hablar con él A preguntarle qué tal le envía ¿Qué haces, rata? Mira lo que hay aquí, braster Juguetes Mira, ven Me está costando un poco esto No me apuñales, eh No Mira, yo también voy a sacar la cheira Aunque no sé si la tengo, eh Ey, ¿por qué no tengo la cheira? Porque te la he robado ¡Vaya! ¿Me ha robado la cheira? Déjame subir, que no puedo subir Déjame un espacio Estás gordo, tío Y además estoy a una altura de mi cabeza Que no me gusta ni un pelo Sí, que soy aquí el puto amo, tío No me gusta la altura a la que... A la que está mi cabeza ahora mismo, braster Uy, esto no me gusta, eh Esta altura, braster Tengo una visión aquí Que no me gusta ni un pelo Tienes unos colgajos Unos colgajos Baja, guacho Baja, cagón Baja, cagón Baja, guacho Pero te quieres estar quieto Si te estoy intentando golpear ¿Me cago en la leche? Solo da patada, la rata ¡Oh! Esta va buena Esta iba al esterno O sea, no te he hecho nada No te he hecho nada Y te has agribiado a puñetazo, tío Estabas intentando matarme Que te he visto, rata de cloaca ¿Pero cómo que te voy a intentar matar? Voy a pasar por aquí sin que me dé esto ¡Corre! ¡Hasta luego! ¡Corre! Me había escapado de las llamas del infierno, eh Sí, sí ¿What? Ya se ha explotado eso A ver, Blaster Hay dos caminos ¿Vale? No, pero el que es, es este Ah, vale, vale Pues venga, vamos Este hay que subir y bajar Hay que saber subir y bajar Claro, que suerte tiene ¡Pim, pam! Toma la casita ¡Hostia! La que te ha llevado ¿Dónde vas? ¿Qué? Si te llevo bien Lo voy a pillar yo ¡Pim, pam! Mierda ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! La casita, tío, que te estoy esperando Que ya voy, no te preocupes Si te va a dar un puñetazo, hijo Toma una albóndiga Si, a mí esto se me da genial No me tiras albóndiga, hijo Cometelas Toma, puñetazo Patada Puñetazo Patada Esquive Que bien esquivas, ¿verdad, Esther? Ojalá sí Siempre ¡Papá! 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 Y luego ¡Pra! ¡Pra, pra, pim, pam! Toma la casita Por poquito Nada, nada, estoy bien Tranquilo Estoy bien Estoy bien, estoy bien Que no huya, cobarde ¡HUYO! ¡Es una guirrata! ¡Ay, te voy a pillar y te voy a avalar! Esto te pasa por razón Que eres un razón de cloaca ¡Noo! ¿Te ha caído mi moto o algo? Estoy vivo No Estoy vivo y coleando, ¿eh? ¿Coleando? ¿Cómo te gusta coletear? Me encanta ¡Que voy! Uy, espera Me he puesto aquí Espera, espera Esta es la mía No, me ha dicho que me espere Me ha dicho que me espere Esta es la mía Me ha dicho que me espere Esta es la mía Me ha dicho que me espere ¡Corre, rata! ¡Ostras! Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía ¡No! Esta es la mía Esta es la mía ¡No! Es que he estado muy tocado, tío, he estado muy tocado Ya, y yo también, no te jode Por tu madre, digo Entonces no estabas tocado Ostras, que tropiezo Lo he esquivao, lo he esquivao Así se hace el escorpión, tío Así pica, como pica el escorpión Quieto, quieto, quieto Esperate, espera, espera Esperate, espera Te voy a enseñar como pica el escorpión, ¿vale? A ver, así pica el escorpión ¡Que te pico! Mierda A ver, asómate Asómate Voy a quitarte las botones Asómate ¿Pero qué haces? Una onda expansiva tremenda Una onda expansiva tremenda Asómate, quieto, quieto, quieto ¿Confías en mí? Sí Vale Huelelo, eh En la puntita del dedo Vale, vale, vale Lo voy a tocar con el dedo Lo voy a tocar con el dedo Va, eh ¡Hostia! No te quería matar Te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo, eh Es que tengo una uña No, 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 te prometo que no te haga En los radios de la rueda Se me ha quedado pillado La puntita del dedo, ahí No, no voy a poner la puntita del dedo ya ¿Quieto? Ya la he puesto ¿Quieto te he dicho? ¿Qué tipo? Esto ya son muertes indiscriminadas ¡Que no voy a poner la puntita del dedo! No voy a poner la puntita del dedo Ponla tú, que te doy yo a ti Venga, espera Espera Que no te quiero matar Que no te quiero matar ¡Escorpión! Que no te quiero matar ¡El escorpión! Madre mía, me encanta hacer el escorpión, eh ¡Uy! ¡Un enemigo! Le pico como un escorpión Fargan, pon el dedito Pero... pero si... pero como te veo Me he levantao, me he levantao, me he levantao Venga, ponme el dedito ¡Escorpión! Espérate, Braster, que llega ahí, por favor Ahora te pongo el dedito y... lo que quieras Pero si es que estás haciendo el tonto con el escorpión Es que no puedo caerme, Braster Me tropiezo una tras otra A ver, el dedito, venga Venga, pon Pero que pase cerca, no le des al dedo ¡No! Vale, te toca Venga Ahí, de lateral Te va a pasar rozando, eh Ya, me va a pegar una hostia Aquí, aquí Aquí no está el punto en rojo O sea, en teoría no te debería dar Me va a pegar una hostia Me va a pegar una hostia Me va a pegar una hostia Quieto, quieto Ahí no está el punto en rojo Te tiene que pasar muy cerca Me vas a dar en todas las manos ¡Uh! ¡Uh! ¡Has flipao! Tengo una puntería, Braster Espera, espera Que lo ponga aquí Espera, espera, espera Ahí A ver, es que si yo te doy en el dedo Espera, espera, espera No, no, no No tienes que dar en el dedo Tienes que poner cuando no se ponga en rojo Y esté en blanco Vale No, pues, quieto, quieto Vale, vale A ver Aquí está en rojo Y aquí está en... A ver, joder, tío Mierda No Sube, sube Sube, ahí A ver Dale, dale, que se me quita ¡Uh! Muy cerca, eh, Braster Muy cerca, Braster Muy cerca, Braster ¡Ja, qué malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos con afinura Es que eres una rata Déjame levantarme y coger mi moto, por favor Déjame en paz, eh Aprende de mí, tío Déjame en paz Cuando... Dame una, tírame y ya está Claro que te voy a tirar, Braster Porque te quiero ¡Dale, dale, dale! ¡Fiesta! Pero Fargan no venga, hombre Pero si es que cómo no voy a ir Si estaba pasándomelo ¿Cómo no voy a ir si estaba pasándomelo? Dale, dale, dale Pues yo le doy... Cómo no voy a ir si me lo estaba pasando, ¿verdad? Tú me dices, dale, dale Qué asco me da esto, tío Y vas tú y te lo comes con patatas Qué asco me dan los sub y bajas, Braster Y esto, esto no da asco, ¿sabes? Me cago en la leche Sube y baja por la colina Oh, ¿y esto? Es fácil, es fácil Tenemos que haber estado juntos aquí, Braster Estoy junto contigo Inútil Pues te jodes, te jodes Ojalá te mate mi moto Mientras caes Te doy la mano, Braster ¡Dame! ¡Másame! Te podía haber salvado, que conste Te podía haber salvado la vida, ¿eh? Te podía haber cogido en el aire, ¿eh? Estábamos casi, casi, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que he dejado aquí, chaval No, 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 no Melón, 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 melón ¿Por qué? ¿Por qué? Huevón, huevón, huevón Y huevón Huevón, huevón y huevón, Braster Podemos hacer una guerra de misiles aquí, ahora Sí, ¿qué te parece si primero me paso esto? Vale Lo dejo pasar ¡Uh! Cuidado A ver, ¿qué guerra de misiles quieres hacer? Pues guerra de misiles, ¿eh? No ves que hay misiles Pues venga, vamos ¡Mierda! Te levanto la moto, tranquilo Ah, vale, vale, vale Tranquilo, ¿vale? Tranquilo ¡No! ¿Por qué te levantas tan rápido, tío? No, no, no lo puedo entender Porque soy buenísimo, tío ¡Oh! ¡Qué pillada! No sé, no saben ni cómo me has dado, Braster No, no, no lo sé, no lo sé Mi moto se ha quedado ahí No, no sé ni cómo te he pillado, loco ¡Uy! ¿Este agujero? ¡Uf! ¿Este agujero que veo? ¿Vale? ¡Hostia, hostia! ¿Vale? ¿Vale? A ver, no es difícil Es justo ¿Vale? ¡Vale! ¡No! ¿Vale? ¡Que bugueada se mete la moto, tío! ¡Uy! Lo tengo, Braster, tío Ilegalísimo eso, ¿eh? Vale, voy a hacerlo bien, venga Es súper sencillo, Braster, hijo Pero, pero no te das cuenta de que siempre que haces las cosas a la primera a mí me cuesta Y siempre que hago yo las cosas a la primera a ti te cuesta Eso es verdad ¿No lo has aprendido ya en todo lo que llevamos de parkour? ¡Eso es verdad! ¿No ves, tío? ¡Se me buguea! Pero si solo hay que ir despacio Yo no le doy para atrás, tío En ningún momento No, no, solo tienes que ir despacio y frenar Yo freno con el freno de mano Despacio y frenar y ya está Pero que yo freno con el freno de mano A ver, lo tienes Y se me enciende la luz, tío La luz de detrás se me enciende ¡Frena! Vale, voy a tirar los misiles para no darte ¡Uy, qué rata! Si no te lo ahorraste, no te quejes, tío Ya, pero vas a tener otro y me lo vas a tirar ¿Tú crees que haría eso? ¡Efectivo y wonder! ¡Efectivo y wonder! Pero te quiero Y porque te quiero Me voy a quedar aquí hasta que tú vengas No voy a tardar mucho, Fargachito Ya te lo digo ¿Vas a hacerla sucia? ¡Ilegal! No, 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 si lo que quiero es darte ¡Ah, vale, vale! Pues mira, me pongo aquí, me pongo aquí En la punta ¡Ahí lo llevas! ¡Uy! Si lo que quiero es darte Vale, vale, pues sigue por el mismo camino Que vas bien ¡Uh! No llego a darte, tío Has estado a punto, a punto Me quiero poner cruzado El cruzadito Me pongo yo en medio Ponte un poco para tu izquierda Ya estoy Mira, aquí ha roto la plataforma Ahí, ahí ¡Lo llevas! ¡Ostras! Y te he frenado para que te quedes, eh Lo tengo, sí, sí, sí Con dos cojones Mi cuerpo frena Así es ¿Qué hay que hacer ahora? Subir para arriba, supongo ¡Hostia! No me lo creo ¿Qué hostia me acabo de pegar? ¡La moto, la moto, la moto, la moto, la moto! ¡Oh! Te suicidaste Joder, es que me he pegado una, Braster Que si no me suicido ¿Pero por qué no pilla la moto? ¡La moto, la moto, la moto! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Frena, frena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! He frenado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Comenta, comenta la jugada Tienes que frenarte Vale, ahí hay un turbo Pero frena, ¿vale? ¿Vale? ¡Turbo! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡No! ¡Me he pasado de todo, tío! Me he dicho que te pasaba Me he pasado de todo, tío Que tenías que frenar, Fargan Me he pasado todito, todo Todito, todo Voy a coger el punto ¿Vale? ¿Sabes lo bueno? Lo bueno es que esto Esto está bien hecho Porque no te tuerce, ¿sabes? Sí, tío, sí Estos son de los que no te tuercen Los que tuercen es que me tocan la huevada No sé por qué hay alguno ¡Frena, frena, frena, frena! No sé por qué hay algunos que... Voy a ir a frenarte yo, ¿eh? Vale, vale, ven si puedes Escucha A frenarte de una hostia, ¿eh? Ah, vale, vale Escucha, no sé por qué hay algunos que... Que se hacen bien Y no te tiran para un lateral Y luego otros sí, ¿sabes? No sé A lo mejor son un tipo de... No sé, son distintos tipos No tengo ni idea ¡Cuidado, frena! Lo tienes Lo tengo, lo tengo He frenado muchísimo Vale Vamos, Farganchito Debe de ser otro tipo de estos, sí Vamos, Farganchito ¿Qué haces ahí? ¿Vamos? Estoy esperando ¿Cómo que qué hago aquí? Pues yo que sé El gilipollas Porque te estoy esperando Y... ¿Qué has dicho? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Braster, no me puedes ganar En alguna pelea puños, tío Estoy mamadísimo, tío Y soy fuerte Estoy mamadísimo y estoy fuerte Qué pesado eres, hijo Si ya me lo he cogido Que no llegan, tío No llegan Ahora te va a costar caro eso, Braster No llegan, tío No llegan Ahora te va a costar carísimo Carísimo, Braster Qué rata Oh, colada Uy, 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 uy Colada es lo que tengo que hacer yo luego Por cierto Gracias por recordármelo Ya me ibas a dar, eh Nunca Pinche, pinche culeao Uy, esto explota Dieciséis, hombre Dieciséis, hombre Que quería comprobar si explotaba Ya, ya A ver, tu cabeza ¿Tu cabeza está dura o blanda? Ven Blandita, blandita Blandita, blandita, blandita El yunque de Minecraft, tú Más blando que el yunque de Minecraft, tú Más blando que el yunque de Minecraft, tú Más blando que el yunque de Minecraft, tú Qué rata, cómo se conocen los yunques, eh Claro que sí Joder, qué es esto, tío Qué es esto Cada vez nos ponen cosas nuevas, Braster Qué cojones Cada día es una sorpresa Uy, qué cabeza madura tengo, eh No me cabe la cabeza por el agujero, Braster Pero la cabeza de la poronga ¿Cuál? Eso te iba a decir cuál Qué cabeza Qué ratón ese, eh Vamos, Fargan Es que me dasquito esto Uy, los autobuses ilegalísimos estos Te estoy viendo, Braster Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo, Braster Te iba a decir elige el camino Pues elijo el de la izquierda Vale He decidido elegir el de la izquierda Tendré suerte Yo el de la derecha Uy Parece que no era el bueno, eh Mira, mira esto, Braster Si esto es ilegal Por eso ponía ilegal Tío, qué pesadilla, de verdad Y encima es llama Esto te quema, esto te quema la piel Esto por qué, por qué, o sea Que no nos hemos echado ni idea Antes de jugar y esto te quema la piel Nos vamos a quemar con el solecito Vale, se coge Voy a coger el turbo Pero mira, 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 mira No, no, no Mira, 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 mira Quieto y mira, mira Atento No, 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 me voy, me voy Mi buena acción del día Ahí está Vale, vale Me he ganado el cielo con esto, eh Sí, 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 sí Voy al cielo seguro, eh Uff Uff Fargan No lo hagas ¿Cómo que no lo haga? Pero, alma de cántaro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Reinicio? No Reinicio Uuuh Agujero que venga, agujero de tapo ¡Joder, Fargan! Ostras, le hemos cogido el punto No me ha quedado claro, eh ¿Dónde está el punto? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya lo hemos cogido Ya está, reinicia Ah, que reinicie Digo yo, ¿qué cojones? Esto es un atraso para pájaros, tío Esto es una penitenciaría para pájaros ¿Esto qué es, tío? Ostras, la que me he pegado Ostras, la que se ha dado el solo Recógeme el premolar, Braster, por favor El premolar los incisivos, tío Recógeme los incisivos Es por aquí, es por aquí, Braster, por aquí Hay que dar la vuelta, ¿no? Sí Vale Tengo el primero Mira mi moto Tu moto Cuidado, Fargan, que te caigo encima Mi moto está aquí Ah, mira, y ahora hay que venir por aquí Mi moto siempre sobrevive, pero yo muero entre terribles sufrimientos Sí, es verdad, tu moto, tu moto siempre, eh Se pasan los puntos antes que yo Sí Yo creo que aquí habría que coger Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale, vale, es por aquí, por ahí, por los frenos Un punto aquí, un punto aquí, tío, y podemos hacer esto andando No, si podemos hacerlo, si está el punto No No Ahora sí Ahora sí, voy a sacar esto Sí Te puedo dar una hostia mientras voy corriendo Pues hombre Te puedo dar otra Me cago en la puta que... Te puedo dar otra Vale, Braster, perdóname, tío Ya está Perdónate Venga, hasta luego No, yo estoy aquí Y yo Agárrame, ratón Está jodido Agárrame el tobillo, Braster, que estaba ahí al lado Bueno, vamos a pasándolo, porque esto ya no lo hemos pasado Sí, vamos a pasándolo, porque... ¿Qué haces, ratón? ¿Ves? Te doy, pero no te da, tío No, no, de verdad, tengo mucha suerte Qué control Vale Tengo un control de la bati, tú No, 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 de la batidora Te encantan los batidos de chocolate Sí, como tu mamá Qué control, eh ¡Oh, Dios! ¿Pelea? ¿Peleamos? Está la meta aquí al lado, eh Siempre Vale, pues cuando cojas el punto, avísame, ¿vale? Listo Vale, estoy poniéndome al final Espera De frente, hay quien de frente, eh Sí, sí, espera Acabo de llegar al final Cara a cara, eh Venga Tres, dos, uno, ya Si es que voy a adelantar a mis misiles Voy a adelantar a mis misiles ¡Vamos! No, tío Gané la batalla Estaba yo adelantando mis misiles, tío Gané la batalla, Braster Reinicio ¿Quieres la otra o...? Sí, vamos... Esto es pelea de caballeros, eh Pero en vez de ser con... Con las cosas que llevaba antes, eh Vale, 1-0, eh Te he ganado en esta O sea, puedes empatar o perder del todo, ¿vale? Vale, un momento Tres Espera, 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 espera Venga, si ganas esta, ganas Pero si gano yo, al mejor de tres, ¿vale? No, no, si ganas tú empatas y quedamos como amigos Que rata eres Venga, una, dos Y tres, ¡ya! ¡Qué rata! Uy, los dos No, no, te he matado Te he matado Te he matado también He ganado Sí, sí, sí Dos a uno Porque yo también te he matado Pero yo he ganado porque te llevaba 1-0 Eso te he dicho que al mejor de tres Pues no, pero ya está Llevaba 1-0 yo He ganado He ganado Se pone en medio He ganado ahora antes Al mejor de tres Ay, qué ratón Escuchala, cojo o freno O reinicio Eh, no sé ¿Qué hay que hacer? Nada, caer en el suelo Tú, que he adelantado ¿Cómo que caer en el suelo? Nada, nada, caer aquí Mira, mira, es fácil La vas a pillar Eh, no, no, no estoy volando, eh ¿Cómo que no? No, no, es que es en el suelo Avanza un poquito y ya está Avanza Y cae en el suelo Que no, que no, que la estoy viendo ahí arriba del todo Que no, que no, que es en el estadio Que es en el estadio Pero me has dicho ¿Estaba en el suelo o en el estadio? No me da tiempo En el suelo, en el suelo No me da tiempo ¡Qué rata, tío! Pero, pero, escúchale Escúchale, no te quería hacer NF Te he preguntado Eres muy rata, tío Escucha, escucha Te he preguntado, eh Te he preguntado reinicio Y me ha dicho Yo te he preguntado ¿Dónde está? Míralo, en el suelo En el suelo, en el suelo Ya, ya, si la estoy viendo La estoy viendo Pero no me has esperado nada Yo, yo, eh, escucha Tú estabas ya volando Cuando yo he tenido que reiniciar Braster, te pregun... Mira Me han visto Me han visto Braster, me han visto queriendo hacerte NF Cuando me han matado Vamos a ver, vamos a ver Ha sido un NF queriendo No me jodas No Cuando, cuando... Me han matado Has seguido Y tú ya estabas en el aire Y te he preguntado en el aire ¿Te da tiempo, Braster? Y te digo, Fargan Pues no sé si me da tiempo Y te he dicho Vale, es en el suelo, no hay problema La meta es facilísima Y tú te la... Te la ibas a coger a la primera Fargan, Fargan, Fargan Me lo has hecho queriendo Braster, no te lo he hecho queriendo Fargan, me lo has hecho queriendo Braster, que no te lo he hecho queriendo Pero como puedes pensar eso de tu gran amigo, Fargan Gran amigo dice la rata Hay un amigo en mí Fargan, está en el suelo Hay un amigo en mí Cuando el Fargan nos dice está en el suelo ¿A dónde vais? Cuando eches a volar asegúrate donde la meta está Porque hay un amigo en mí Prepárate Hay un amigo en mí